y ahora vamos a jugar esto se llama a toda máquina porque usted demostró en televisión nacional que usted una crazy que le gusta la velocidad que la mujer al volante no a maría intercambio aquí tenemos nuestro vehículo no se puede trabajar con estas dos muchachas estas dos niñas lo que pasa es que estamos adolescentes no respetan ellas no me respetan yo la respeto vamos a concursar Pamela yo la respeto y yo entonces la que pierdo tiene una sanción oye hazte cuenta que Pamela es milagro ok hazte cuenta que Pamela es milagro ay dios mio yo te quiero ayudar yo te quiero ayudar ok ok entonces tiene que leer tiene que leer cada una va a tener un minuto la que lo haga mejor gana ok sí pero cuál sanción arranca a elegir cuál sanción vamos 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 la primera esta la primera la primera la más fácil vale hacer la pena ah mi carro déjame ver cuál se parece al mío espérate el negro ese el negro eso ya me quita mi lado y ahora automático 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 ok y arranca bien bien espérate ya va ya va písalo 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 maryastrera písalo písalo todavía espérate mary eso es mentira todavía estamos corriendo ahí sí ya tres dos uno go go oh dios oh señor me voy a matar Ay Dios, ay pobre Karen, lo caro que me costó, ay Dios, ok, María Fela va en la posición 40, ay 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 qué hora que ya está celebrando, ay maravillamos la posición 40, bien, todo las vias, todavía, todavía, ok, vez. posición 40 la posición número 30 ya todavía yo aprendí el acelerador ayer va a la hierba ahí voy ahí voy conmigo que me están dejando atrás dios mío se mataron pero el tiempo no se acaba y yo te doy una bola ya llegué Oh dios, oh dios, oh dios. Posición 39. Ok, eran 40, tú quedaste en la posición 39. María Sara está celebrando porque ella ganó. Ella ganó el trofeo de la posición 39. Llego sin gomas, señores. Si el primer lugar es oro, el segundo plata y el tercero bronce, quedan en el 39. El trofeo de panillos. Vamos a ver. Vamos Pamela. Qué lindo tu moñito Pamela. Mira, ella cree que tú eres milagro, de verdad. Dios, Dios, dime. Ahí voy. Acelera, acelera, acelera Pamela. Todavía, ahora Pamela, ya. Vamos Pamela. 39, va a ser la posición 39 Pamela. 38 Pamela. 36, 34. María Sara, no distraigas, no distraigas. Vamos Pamela, vamos. Claro. Oh, 34. ¿Dónde que dice eso? Allá arriba. Sube Pamela, sube, sube, que está muy corta, está muy bajito. 32. Ahí va, ahí va, ahí va. 31 Pamela, chócalo, chócalo, no me importa. Cuidado. Se mató. Vamos Pamela, sube, que eso está muy bajito. Ah, 32. Vamos bajando ya. Va bajando. No, me tiene que ganar a mí. Claro, tú llegaste en 39. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Yo no voy a pagar ningún castigo. 29. Ay, Dios mío. Ahí va, ahí va, ahí va. Sigue, acelera, acelera, acelera. Pamela, qué lindo tu monstruo. You're ready. 24 Pamela, vamos. No Pamela. 23. Sigue, 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 uno más. Pamela Schumacher, mira la arriba. 22, vamos. Posición 22 Pamela. Ay, Dios mío. Ahí va, ahí va, ahí va, Pamela. Vamos Pamela, 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 Pamela. Ok. Ok. Calle esa cosa. No me oigo. Aquí hay privilegio. Ok. Aquí hay favoritos. No, 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 no. Ok. Claro. María Cela. Ella lo ha practicado muchas veces. María Cela, debo decirte que tienes una... Esto sí me molesta. Y el ruido ese, padre. Ok. ¿Dónde es que se apaga? ¿Dónde es que se apaga? Vamos a ver. María Cela. Desconecte. Ok. Ya. Eh, tenemos un reto para ti, por haber perdido, por ser tan mala, por ser tan mala conductora. No será a tocar animales exóticos. Se escucha algo por ahí, Pamela. Se escucha algo por ahí. Oye. No será una cobra. Escucha, escucha, escucha. María Cela. ¿Qué? Tiene que someterse a hacerse la marca del show. ¿Cuál marca? Mira lo que vivió Raeldo aquí en Pamela, todo un show. ¡ having bye! Nah ti, t Hadi, mi papá. ¡No! ¡ятся красa! ¡No! aprende a perder un momento en mi vida en que pensé en uno y después me di cuenta un momento una cosita pero como acompáñame aclaro porque mi papá se verán muertos acompáñame que lo tenemos aquí un tatuador que uno siéntate por favor aquí entonces amigos por favor y eso duele a tu l i love famela andrés nuestro tatuador andrés es un profesional y lo que yo me voy a tatuar entonces preparamos a maria cela para este reto donde hay ahí en la muñeca se te quedaría muy lindo pero ya hasta que vamos a limpiar la zona vamos a limpiar la zona vamos a desinfectar preparamos nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a adelantar que ustedes verán el tatuaje la marca del show pero usted sabe que yo no me hace la albares ustedes saben que yo no me voy a dejar hacer ya ya